Buenos días familia Rolera y bienvenidos a Roller Life y a una nueva temporada de Roller World, la serie que nos lleva alrededor del mundo conociendo a toda la familia Rolera. Hoy estamos en el Estadio Kempes, en el predio Kempes. Vamos a recorrer un montón de skateparks que hay por acá, que están buenísimos. Nos vamos a encontrar con más gente, grupos y muchísima buena onda. Así que sin más vueltas, comenzamos este episodio de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!